¿Es en serio? ¡Aliento! 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 ¡Sigue a su pobre! ¡Su dignidad vale 100 baros! Pues aquí los puristas regalando tarjetas en el Metro Constitución. Podemos dotarlo. Y la gente agucheando, la gente que lo acepta. ¿Dónde? Sí. Están regalando tarjetas. Son del PRI. Sí, es rife, ¿no? Yo supongo. No me he acercado. Me dije, no vale más que eso. Aunque es gratis. ¿Dónde? Pues sí, al menos es gratis. Nada nos obliga a votar por ellos. ¡Fuera! 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 ¡Fu Realmente gratis. Esa es la patria del PRI. Bueno, como sea es gratis y nada nos obliga a votar por ellos, aunque la tomemos. No, pero están de acuerdo que todo eso que se gastan no lo declaran en sus gastos de campaña. Exactamente, todo lo que gastan acá y no lo ponen en gastos de campaña ni nada. Ya debieron haberlo sacado, pero no hice nada. Todo en contra de los otros candidatos, pero nada sobre él. Sí, así es esto.